Dios te da creatividad para diseñar soluciones, te unge con talento y habilidad para la clase de labor que debas hacer. Hoy se llena tu corazón de sabiduría, arte, creación e invención para trabajar con capacidad de lo alto. Moisés nombró a quienes el Señor había elegido para trabajar en el santuario y en Éxodo capítulo 35 versículo 35 dijo sobre ellos y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Las cosas maravillosas que podamos lograr vienen de una fuente sobrenatural. Cuando alguien hace algo digno de admiración solemos apreciar esa gran capacidad pero debemos comprender que es una bendición del Señor el talento puesto en esa persona. Somos nosotros quienes expresamos y manifestamos al mundo la obra de Dios de diversas maneras. No es correcto forzar a las personas para que todos seamos iguales porque nuestro destino y talento no es el mismo. todos nacemos originales pero muchos mueren como copias. Nuestra estima está en saber que Dios nos hizo únicos y que somos su creación. Cuando decides expresar lo que Dios te dio de la forma que tenga que ser la gloria de Dios se manifestará. Podrás expandirte y lograr grandes desafíos. Oremos así, Dios Padre, ungeme con creatividad para toda labor y para hallar soluciones con creatividad. Muéstrame el diseño de tu propósito para mi vida. Destrabo mis dones espirituales y sobrenaturales. En el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Si deseas sembrar en este ministerio para seguir expandiendo la palabra de Dios, haz clic en el botón donar de este canal. Le agradecemos de corazón su colaboración. AvanzaPorMás.com Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Música 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 Música